Una persona feliz, ese es Rey Guerrero. Rey Guerrero Sabor Pacífico es un restaurante que creamos hace nueve años con mi esposa. Un restaurante que nos salió del alma, nos salió de la inspiración de querer hacer gastronomía diferente del Pacífico colombiano, pero con los ingredientes del Pacífico colombiano, con los sabores, con toda esa contundencia de nuestros mares, de nuestra selva. Ese es Rey Guerrero Sabor Pacífico. La cadena de valor con nuestros productos o con los productos que nosotros adquirimos para elaborar nuestras preparaciones ayuda a que algunas familias en algunas partes del Pacífico tengan un ingreso, pero si bien no es con lo que van a subsistir, por lo menos es un ingreso fijo y eso ayuda a que la cadena de valor se mantenga. Eso ayuda a que esas personas que tienen una propuesta de algún producto que podamos nosotros mostrar acá, nosotros se los compramos a ellas y aquí los organizamos de una manera que pueda ser vendida y saboreada como siempre se ha pensado el Pacífico. El Rey Guerrero son más que cinco palabras, podríamos resumir en ancestralidad, en autenticidad, en alegría, en sabor, en cultura.